...compartir la noticia de la adquisición de equipamiento especial y de última generación para la fumigación general de la ciudad. En este caso, un camión con un sistema especial con un red de alcance de 70 metros que va a servir especialmente para espacios verdes de la ciudad y áreas de la periferia en el trabajo tradicional que se efectúa todos los años y que empezó el 1 de octubre en la ciudad de Bahía Blanca y le vamos a estar sumando a este equipamiento dos nuevas camionetas con sus respectivos equipos de fumigación para llegar a 6 camionetas en forma permanente y el equipo especial también que se está incorporando con mochilas que se van a utilizar también para los operativos de dengue, pero para los espacios verdes y lugares donde no puede llegar el camión. Una novedad también es que todo el equipamiento que tiene que ver con la fumigación de la ciudad va a estar con un equipamiento de geolocalización, con lo cual cualquier vecino de la ciudad va a poder ver en tiempo real qué lugares de la ciudad se están abordando en ese momento.